Garantizan la vigilancia y protección de los recursos naturales de la provincia en el marco de su competencia y en correspondencia con las políticas establecidas por los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Agricultura. Son entes coordinadores del Sistema Nacional contra Incendios Forestales, previendo la ocurrencia de los mismos mediante la realización de actividades diversas en interés de la defensa, seguridad y orden interior. En ocasión del aniversario 65 de la creación del Cuerpo de Guardabosques, los máximos representantes del Comité Provincial del Partido, el Gobierno y del Ministerio del Interior reconocieron la labor de estos agentes de la conservación en acto político-cultural celebrado en plena Sierra Maestra, justo en el lugar donde partiera la columna invasora número 2 dirigida por el comandante Camilo Cienfuegos. En la cita se entregó la moneda 65 aniversario del Cuerpo de Guardabosques y fueron conferidas las medallas Elogio a la Virtud y Servicio Distinguido, a quienes destacan en el cumplimiento de las misiones asignadas y deberes funcionales. En nombre de los condecorados y reconocidos, nos sentimos agradecidos por el reconocimiento a nuestros resultados y expresamos nuestro más fiel compromiso y lealtad a la defensa de la patria, al apoyo incondicional al proyecto revolucionario, a continuar siendo esa columna guerrillera que desde el tiempo de paz avalguarda la flora y la fauna de nuestra hermosa serranía, dispuestos también a defenderla si fuera agredida por el imperialismo yanqui, al tiempo que seguiremos siendo dignos representantes del Ministerio del Interior con elevada disciplina, preparación política e ideológica, profesional y consolidando los valores éticos y morales. Un merecido reconocimiento a quienes con su desempeño diario preservan el medio ambiente en nuestras serranías y llanuras. Un orgullo ya que he llevado el Cuerpo de Guardabosques, he protegido la flora, la fauna y la detención de la droga en la montaña, ya que hace daño a la humanidad. Se estimula el sacrificio y el trabajo de uno en el circuito en cuanto al enfrentamiento a las drogas y la conservación de todos los recursos naturales y forestales del país. ¿Es un trabajo fácil el del guardabosque? No, no es un trabajo fácil, digamos, lo que hay que desarrollarlo con amor y con integración para hacerlo más fácil. El Cuerpo de Guardabosques surgió el 10 de abril de 1959 con la aprobación de la Ley Número 239, conocida como el Plan de Repoblación Forestal por el Ejército Rebelde, para que al mismo tiempo de la reforma agraria se planificara y llevara a cabo la idea de poblar a Cuba de árboles. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!